A ver, señores y señores, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Gilberto Balbán y hoy vamos a hablar de la controvertida Superliga. Vamos a entrar primero a explicar qué es la European Super League para aquel que todavía no lo sepa. Bueno, esta es una competición que ha sido fundada por, vaya, 12 de los clubes más poderosos del mundo, económicamente y futbolísticamente hablando, por supuesto. Entre ellos se encuentran los gigantes españoles Barcelona y Real Madrid junto con el Atlético. Por el parte de los ingleses se habla que es el Big Six, el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal y por supuesto el Liverpool. Después tenemos a tres italianos, el Milan, el Inter y la Juventus de Turín. ¿Cómo complementan esto? Bueno, en teoría y con los comunicados que los 12 clubes sacaron apenas hace dos días, se rumoraba y se decía también con afirmación que se iba a realizar tres invitaciones más para otros equipos que se pudieran unir y que al final fueran 15 clubes fundadores y que la plaza de los otros cinco se llevaran a cabo por meritocracia, por así decirlo, en cuanto al rendimiento que pudieran tener o desempeño que pudieran hacer en sus ligas domésticas. Los clubes, los 12 clubes hasta ahora planeaban competir, seguir estando en las competencias domésticas, a lo cual la UEFA se lo negó y de pronto el cataclismo comenzó. Si de por sí la noticia como tal había sembrado ya el mundo balompédico, el contraataque de la UEFA lo ha vuelto más porque ha sido un acontecimiento tras otro. Yo quería esperar un poquito para poder traerles todo un panorama general y un poquito más completo de lo que se pudiese saber de última mano de diarios ingleses, de diarios españoles, por supuesto italianos y también cualquier información que pudiesen aportar tanto la prensa francesa como la alemana en donde la Liga y la Bundesliga se han deslindado completamente de esto. El Bayern München, se podría decir el club más importante del país germano, ha dicho no a la Superliga, ha dicho no a la competición elitista, como lo ha podido llamar, a donde el presidente de la UEFA, Alexander Sebrin, ha atacado duramente al decir que hemos estado trabajando con serpientes y no nos habíamos dado cuenta hasta hoy. Ahora, otro de los equipos elitistas como tal y que cuentan en su nómina con muchísimos millones de petroeuros es el Paris Saint Germain. Y cuando se esperase que el equipo parisino estuviera en la Superliga, el conjunto parisino ha metido reversa y ha dicho que no. Su líder, Nacer Al-Khelaifi, ligado muchísimo a la cuestión de Qatar 2022 como tal, y por supuesto, digamos, algo cercano al presidente de la UEFA, el ya citado Alexander Seferin, ha dicho que no. Ha metido marcha atrás y la Liga se ha quedado completa, lo vuelvo a reiterar, igual que la Bundesliga. Este es el panorama general. Después, Severin ha amenazado con comunicados de la UEFA en donde se ha mencionado que los jugadores que lleguen a formar parte de algún partido de esta nueva Superliga quedarán expulsados de competiciones nacionales, de competiciones continentales, del Mundial y de la Eurocopa. ¿Qué entendemos con competiciones nacionales? Todas las ligas. La Serie A, la Premier, la Liga ON, la Liga y, por supuesto, el cancho italiano. Bueno, perdón, la Bundesliga. En cuanto a competiciones continentales, lo entendemos. La Superliga era o va a ser o iba a ser la competencia que va a quitar del mapa la Champions League. No significa que lo vaya a borrar, pero sí va a quitarle ese puesto de honor de el máximo nivel futbolístico. Porque aquí luego después vienen muchas vertientes. A ver, una de las principales cuestiones que defienden quienes han creado esta Superliga, por supuesto, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y ahora futuro presidente de la Superliga y, por supuesto, el vicepresidente de la Superliga, Andrés Agnelli y mandatario de la Juventus de Turín, han mencionado que el fútbol como tal ya no es totalmente rentable en su estructura actual. Igual, la pandemia ha vuelto a acelerar y ha vuelto a demostrar que presuntamente el dinero no alcanza para fichar a grandes jugadores. Pero después también tenemos cuestiones románticas del deporte como la meritocracia, como la pirámide del fútbol en donde cualquiera puede subir y cualquiera puede bajar. En donde, digámoslo entrecomillado, el rendimiento se puede premiar como tal o te puede golpear si es que tienes una mala temporada. Esto es el panorama un poquito de la Superliga. En las últimas horas han estado rondando noticias en donde el Tribunal de Madrid ha negado a la UEFA el permiso de poder emprender acciones judiciales contra jugadores y contra los clubes por las diferentes cuestiones que se pueden desarrollar. Por supuesto, la UEFA y las cinco principales ligas de Europa tratan por todos los lados de poder tumbar este proyecto a todas luces elitista, a todas luces también de un formato actual, que eso ya lo ahondaré más en la opinión que voy a externar al finalizar este video de parte de si estoy de acuerdo o no. Y que también espero que en la cajita de comentarios me pueda decir cuál es su opinión respecto a esto. Pero en sí es esto, 12 de los clubes más poderosos del mundo, fundadores de la Superliga, invitación para tres más, cinco que van a conseguir su pase con meritocracia, donde se busca privilegiar el dinero. Más que todo, el dinero y el llevar a todas partes el espectáculo de primer nivel del fútbol europeo. Hay muchas opiniones en contra, hay algunas a favor también. Si ayer no pudieron por alguna razón ver el directo en Twitch del español Ibai Llanos, ha juntado a seis periodistas tremendos, entre ellos Miguel Quintana de Underdog, Eli O'Hert de la media inglesa y otros personajes buenísimos que han entablado un debate muy real, muy positivo también para ver de qué lado te puedes estar y demás cuestiones. Pero, antes de seguir con mi opinión y después de haberles explicado muy resumidamente la estructura de la Superliga y qué es lo que ha pasado con esto, porque incluso no hemos llegado a mencionar la participación de Florentino Pérez en el programa famoso de España, El Chiringuito, en donde han dicho que a partir de la instancia de los cuartos de final es cuando los partidos para ellos se vuelven interesantes en Champions League, porque antes tienen que enfrentar equipos chicos o medianos, lo cual no le representa mucha jerarquía al club que lo hace. Voy a tirar un puntito por ahí y yo creo que más o menos van a saber cuál es mi opinión al respecto. Que a Florentino Pérez, el gran magnate de la mercadotecnia, el gran creador de los galácticos de la primera y segunda era ya con Cristiano Ronaldo y compañía. Que no se le olvide que, sí, gigante europeo, pero sin tanto dinero y que creo que esta vez no ha sido invitado. El Ajax te eliminó con un puñado de jóvenes. Cuidado que en las últimas dos fases de grupos ha sufrido contra un equipo desprotegido de su sede original, el Shakhtar Donetsk. Ojito ahí. Pero bueno, siguiendo con la base, entendiendo todo esto, vamos con la opinión de su servidor y qué es lo que va a pasar o lo que yo visualizo por parte de la creación de esta Super League. A ver, siguiendo un poquito con matices de lo que puede opinar este gran periodista español que es Miguel Quintana, las reformas en el fútbol tendría que haber de alguna u otra manera. Las brechas en cuanto a salarios y en cuanto a nivel futbolístico en el fútbol actual se han disparado tremendamente. Entonces, lo común, lo racional, sería que buscaran equiparar, que buscaran igualar ese tipo de juegos. Porque sí, la riqueza de este deporte es merecerte. ¿Qué es lo que hace especial a una Atalanta de Bérgamo contra el Real Madrid? La escasez de este tipo de partidos. ¿Qué es lo que iba a pasar hace un año? Ni todo el dinero del mundo estuvo a punto de quedar eliminado por la misma Atalanta cuando estuvo a un minuto de echar a Neymar y a su Paris Saint-Germain. ¿Dónde está el Manchester United? Sí, la Premier es dominada por el Liverpool y por el Manchester City, que al final de cuentas son miembros de la Super League. El City ha crecido de la mano de grandes contrataciones. En el banquillo, por supuesto, es impensable no nombrar lo que ha hecho Pep Guardiola para la Premier League y para los Citizens. Pero, ¿cuántos años no hemos visto las contrataciones monstruosas que puede hacer el grupo que dirige a la entidad de Manchester? Ahora, ¿dónde está el United? ¿Dónde está lo especial de poder ver un Granada enfrentando a los Red Devils en el nuevo Los Cármenes y luego en Old Trafford? ¿Dónde está la riqueza para esos futbolistas que no tienen el pedigrí europeo como tal, pero sí, ese tipo de oportunidades únicas, tal vez, en su carrera? Es, por supuesto, y muy claro que mi postura ante la Super League es en contra. Porque, primeramente, y romantizándolo, atenta contra la esencia del juego, contra la meritocracia como tal, atenta contra esos equipos medianos y chicos, que sí, hay una hipocresía tremenda en el fútbol, porque quienes imperan y buscan demostrar que ellos están a favor de lo moral, de lo que es correcto en teoría, como Javier Tebas, como la FI Coppa, o sí, como la Federación Inglesa, entidades que han buscado llevar partidos de Supercopas a países exóticos. ¿Qué va a ser una final de la Copa de Reyes en Arabia Saudí? Entiendo el tema de la mercadotecnia. A ver, yo estudo comunicación. Por supuesto que entiendo todo este mundo. Y un ejemplo perfecto, y vuelvo a citar a Miguel Quintana, es Amazon. La polarización y la monopolización de cuestiones así, en donde ya pequeñas y medianas empresas han sido succionadas por un gigante y todo se va haciendo, todo se va polarizando en una misma entidad. Eso lo entiendo. Y entiendo que el fútbol de primer nivel en algún momento va a tener que cambiar de esa forma. Pero, ¿por qué no esperar una mutación como lo que hoy se ha dado a conocer de la UEFA, que podría haber emprendido un fondo de inversión cercano a los 4 mil millones de euros para poder hacer una Champions League más competitiva que pueda, por lo menos hasta donde yo sé y hasta donde la información de la gente especializada ha dado hasta 7, que sería un golpazo tremendo para la Super League. ¿Por qué no esperar a eso? Y también, ¿por qué no ver el momento ideal para poder soltar una noticia así? Que después puedan ser patrallas o no lo que menciona la UEFA y lo que menciona, por supuesto, y principalmente la Liga, en donde menciona que hay momentos o que este momento tiene que haber solidaridad en todo el planeta por la situación sanitaria tan grave y delicada que estamos viviendo. ¿Con qué cara me vienes a decir y con qué cara le vas a mentir a los aficionados? En ese sentido, porque carece de total pulcritud, porque vuelvo a lo mismo, es hipócrita. En donde la FIFA y la UEFA han apoyado para que en un año y medio aproximadamente el Mundial se llegue a cabo en uno de los países donde hay más discriminación y desigualdad de género contra la mujer. ¿Dónde queda la congruencia, señores? Aquí no hay ni negro, ni blanco, ni bien, ni el mal. Son grises en diferentes matices si usted quiere, pero terminan siendo grises. Todos están aquí, todos están acá. Mientras Florentino mientras Florentino de... Disculpen, hubo un par de fallas técnicas con la luz, pero al final de cuentas ese es el punto. La congruencia, la no hipocresía, el no verle la cara a aquellos aficionados, no del Real Madrid, no de Barcelona, no de la élite, no aquellos que están acostumbrados a poder ir a la cancha, no solamente a visualizar partidos de la Liga, del Calcho, de la Premier, de la Ligue 1 y de la Mundes Liga. Aquellos que pueden ver también Champions, aquellos que tienen amplias posibilidades de pelear por levantar la orejona en mayo. ¿Qué les dejamos o qué le están dejando ustedes con ese mensaje a aficionados del Nantes, a aficionados del Mainz, a aficionados del Leganés que ahorita está en segunda, del Mallorca? Están traicionando la esencia del fútbol solamente por enriquecer lo que ya son ricos. Los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres. Me ha encantado que referentes de la Premier y por supuesto de Liverpool han levantado la voz. James Milner y ahora Jordan Henderson se han manifestado. Ayer Milner fue entrevistado por miembros de Sky Sports después del empate uno a uno ante el Leeds United en Elan Road y ha dicho que él no le agrada y que espera que no se realice. Hoy ha corrido la información de que el capitán de Liverpool Henderson ha convocado a reunión de capitanes para tomar medidas en contra de la Super League. Miembros como Klopp, como Guardiola en desaprobación constante por los calendarios fatídicos que tienen tanto la FIFA y la UEFA contra los futbolistas. Han vuelto a reiterar ese mensaje. Klopp hace dos años apenas había puesto en contra de la creación de esta competición. Ahora, puede soldar un poco contradictorio. Tampoco es que si lo detienen ahorita no vuelva a surgir después porque hay que recordar quiénes están al frente. Son hombres poderosísimos, hombres que nunca les han negado nada y que si se los niegan lo terminan por conseguir tan temprano. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el presidente del club más ganador de Europa, aquel que no le permitían construir el predio en Valdebebas y que por favor terminó construyéndolo según el documental que filmó ESPN acerca de los Galácticos. El tipo que gastó dinero, muchísimo dinero en construir equipos de élite pero solamente con grandes estrellas y también teniendo en la mente la cuestión del marketing, de la venta de camisetas, de la venta de souvenirs y demás cuestiones. Punto número 2 y para poder finalizar este video y en algo en donde no están pensando todos los jugadores. ¿Se puede o no se puede excluir del Mundial, de la Eurocopa, de la Champions, de la Europa League y por supuesto de las competiciones nacionales? ¿Qué tanto pierde Qatar 2022 si no encontramos en Alemania a Toni Kroos? Si no encontramos en Brasil a Carlos Enrique Casemiro? Si Egipto en varias, en alguna de las pocas oportunidades que ha tenido de asistir a una World Cup no se encuentra con su faraón Mohamed Salah. Sin alguna de Cesario Mané no puede estar. Si la gran Bélgica en una de las últimas oportunidades por no decir la última de esta fantástica generación que ha tenido con Hazard, con Romelu Lukaku, con Kevin De Bruyne por ejemplo, no están. ¿Qué va a pasar? Las reformas en el fútbol vienen y vienen. Vienen fuerte. El Mundial con 48 selecciones. El Mundial de Clubes con 24 clubes participando. La Champions y su ampliación generada para 2024. Todo va a cambiar. Pero sin duda el concepto de la European Super League ha caído mal y de malas en la estructura del fútbol. Porque no solamente es elitista. Rompe con la pirámide del fútbol. Rompe con el romanticismo del deporte que más se practica en el mundo. Traiciona a sus aficionados y del otro lado cuando les han dando la espalda ahora los quieren priorizar. La pelota no se mancha diría en Diego. Pero hoy parece que la hipocresía y la incongruencia terminan por dejarle notas en sus mosaicos. Déjenme en sus comentarios cuál es su opinión. Síganme en mis redes sociales. Suscríbase a este canal denle like por favor. Si alguien de sus amigos o de sus familiares no entiende todavía lo que es este concepto de Super League por favor compártelo este video. Nos vemos en la siguiente. Noticia de última hora. El Manchester City ha emitido una declaración oficial en la cual menciona que ha empezado formalmente el proceso para decirle adiós a la Super League de Europa. Señoras y señores el plan se viene abajo. Sí les voy a dejar mi opinión. Sí el panorama inicial para que pudiera entender todo lo que pasó pero es que en las últimas horas el cataclismo en el fútbol ha ido a más y más y más. Un episodio tras otro. Se rumora que el CEO del Manchester United ha dicho también y ha dimitido de su cargo en la entidad Red Devil también. El Chelsea en las próximas horas o próximos días estaría retirado también de la Super League. Por supuesto es que los citizens hayan dicho adiós ya que era un precedente para que pueda ser más fácil. Joan Laporta mandamás del Club de Fútbol del Fútbol Club Barcelona ha mencionado que está en los socios la decisión de si los culés van a estar o no en esta nueva competición y por último se rumora que el Atlético de Madrid también podría decirle adiós a esta competición europea. Qué bochorno para Florentino Pérez después de haber ayer estado en el chiringuito y casi casi profesar que ellos los 12 clubes fundadores iban a salvar el fútbol nos vemos en la siguiente con más información.